Porque el político que venga a pararse aquí a pedir los votos, que venga a decirles que puede hacerlo, que venga a decirles que va a cambiar sus vidas y que cuando llega el poder no es capaz de hacer nada, ese político no sirve, señores. Que la verdadera autoridad nunca puede perder la sensibilidad social que todo se merece. Y vengo a decirle a doctor Jimmy Mendoza que todos los esfuerzos que ha hecho en su vida siempre tienen una razón de ser y ojalá que tenga la vocación y la convicción suficiente para poder ayudar a su gente, para pararse delante de quien sea y enfrentarse a quien sea, para ser capaz de gobernar un distrito como este. Gente sencilla que quiera el cambio en Pueblo Nuevo, que quiera un alcalde que esté con la gente del pueblo, que trabaje diariamente. Porque creemos nosotros que la única forma de que nos escuchen y de que nos sepan de nosotros es caminando con trabajo, con esfuerzo y dedicación. ¡Vamos a empezar a caminar hacia Chincha! ¡Chincha, allá vamos! ¡Gracias!